Música Nos encontramos en el corregimiento de Puerto Nuevo. Hace algunos meses atrás, a raíz del fuerte invierno, la ola invernal, tuvimos un daño en la infraestructura del acueducto de este importante corregimiento. Desde el año 2021 y ante las problemáticas que se tienen acá, porque el agua nunca ha sido potable, porque la parte del río Peñones se contamina, desafortunadamente nos comprometimos con Puerto Nuevo para instalar una planta potabilizadora de agua. Se hizo de buena manera y ahora con esta problemática del invierno, pues ahora se hace mucho más necesaria el uso de esta importantísima planta, que pues la trasladamos para evitar de que el río de pronto en la creciente se la llevara, y estamos haciendo el acondicionamiento para que no solamente se traiga el agua del río Peñones, sino que además se tenga otra fuente de agua, que creo que queda por los lados de Montiazul, por esos lados de Sirimanda, perdón, y que nos va a permitir que en el momento en que el agua se enturbie o tengamos no disponibilidad, pues vamos a tener esta nueva fuente de agua, más, digamos, con mayor calidad en temas de potabilización, pero la planta va a desarrollar todo el proceso para que la gente pueda disfrutar de esa potabilización, además de los filtros que estamos entregando en el día de hoy. Nosotros hicimos una muy importante entrega de dos tanques de 5.000 litros, más uno de 2.000 litros, y además se entregaron 2.400 rollos de manguera para poder canalizar o traer el agua de la nueva fuente que llegara a esta planta, que es la que muy pronto vamos a entregar. Aquí está uno de los líderes de la Junta de Acueductos y está el ingeniero José David, que viene de la cooperativa Camino Verde, que nos han ayudado en este proceso. Ahora sí, cuéntenos, ¿cómo ha sido el proceso que han tenido ustedes con el trabajo que se ha hecho para garantizar esta nueva potabilización a toda la comunidad? No, el trabajo que se ha hecho es muy fundamental con mucha gente de aquí de la región y parte del ingeniero que nos ha ayudado en todas las cosas de aquí de este trabajo que se ha hecho. Y gracias al apoyo de mucha gente vamos a tener un agua muy buena, vamos a hacer una parte alta, una estructura como el de los tanques para darle mejor calidad de agua, más presión al agua. Muy importante, Camino Verde ha sido la entidad que a través del PEGIRS hemos desarrollado un proceso de contratación para manejar toda la parte de residuos sólidos con las nuevas casetas que construimos, pero además nos están acompañando en el seguimiento y acompañamiento de la puesta en marcha de este proyecto para toda la comunidad. Ingeniero, cuéntenos así a grosso modo qué estamos haciendo y cómo le vamos a garantizar el agua potable a la gente en este importantísimo corregimiento. Bueno, muy buenas tardes. Como el alcalde ha venido diciendo, la cooperativa Camino Verde y la alcaldía hemos creado una alianza siempre en todas las administraciones, nos colaboramos entre nosotros mismos. Comenzamos en el desarrollo de las actividades de encontrarle un sitio adecuado y estratégico que estuviera fuera del alcance del río y que no permitiera que se encontrara en una amenaza latente y evitar lo que pasó con la boca a toma. Bueno, designamos esta ubicación porque se encontraba en un punto estratégico entre la distribución y el almacenamiento del agua. Esta es una planta que nos tocó desarmar, trasladar los materiales e instalarla aquí en esta nueva ubicación. Estamos adelantando todos los estudios hidráulicos para garantizarle tanto el abastecimiento del agua como la presión en la llegada a las viviendas. Con Wilton, como líder de la Producto Comunitario de Puerto Nuevo, adelantamos todas las labores y con algunos colaboradores que se ofrecieron para desarrollar esta bonita labor, hemos venido colaborándole tanto a la comunidad como al cumplimiento de la administración municipal de llevarles un agua apta para el consumo humano a través de la potabilización de esta planta que se encuentra instalada aquí y, aparte de eso, colaborarles también con la abeduría de la entrega de los filtros que se realizó hoy. Muy bien. Otra cosita. Yo les quería decir que gracias a este señor, el dueño de estos terrenos, porque el terreno no es propio. Yo tengo buena comunicación con el señor y nos dejó este pedacito para acomodar la planta. Bueno, es muy importante decir que esta planta tiene un sistema fotovoltaico para que funcione con el calor, no tengamos costos como de energía y la idea es que la comunidad reciba el agua potable y además se beneficie del proceso con el acompañamiento de Camino Verde y con esa parte que va a disminuir los costos muy importante. Estamos comprometidos con la salud física y mental de una comunidad que históricamente nunca ha tenido agua potable. Esa es la realidad. Esa es la oportunidad. Nunca la ha tenido. Y esperamos muy pronto, pues ya entregar, ya se entregaron hoy los filtros que donaron 36 filtros Celsius y nosotros compramos 24 filtros como unas soluciones individuales con el ánimo pues de fortalecer el proceso de la calidad del agua para esta importantísima comunidad. Estamos comprometidos con la salud física y mental de nuestros amigos de Puerto Nuevo. ¡Gracias!